Hola, espero que se encuentren bien, sonriendo con una energía de alta frecuencia, de mantenernos así lo más alto que se pueda. Eso refuerza nuestro sistema inmunológico. Está comprobado que si caemos en la depresión, en la ansiedad, en las bajas energías que son inadecuadas, puede afectar nuestro campo físico, nuestro cuerpo físico, el estrés. Por lo tanto, hagamos cosas positivas, llevar una buena dieta, hacer un poquito de ejercicio, hacer unas respiraciones, utilizar aceites esenciales para aromaterapia, relajarnos, una salud holística en todo momento, bienestar. Yo soy Cristina, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar ahí. Gracias comunidad por toda la comunicación que tenemos día a día. Eso me enriquece, de verdad es motivante y me encanta estar interactuando con todos ustedes. Y ya saben que aquí hablamos de muchos temas y hoy vamos a platicar acerca de la herbolaria, la magia de las plantas, las plantas medicinales. Así es. Hay mucho de qué hablar en este tema, pero sería un video súper, 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 súper larguísimo. Así que únicamente voy a hablar de algunas que son fáciles de conseguir y que ya muchos sabemos acerca de estas plantitas medicinales que nos pueden ayudar en el estrés, en la ansiedad, en muchos aspectos. Las plantas ayudan a aliviar el estrés y la ansiedad, la magia de las plantas. En la naturaleza encontramos la cura para todos nuestros males. Eso está totalmente comprobadísimo. La naturaleza nos provee la cura para todos nuestros males. Y así es como poco a poco hemos ido logrando avanzar nuestro ciclo de vida. Antes las personas vivían, no sé, 15, 20 años. Ahora las personas pueden llegar a vivir 100, más de 100 años. Y hay unas tribus escondidas, no sé en qué parte del mundo, donde la gente sigue teniendo años, a los 70 años, porque viven muchísimos años más. Bueno, los hombres. Entonces, la naturaleza nos provee todo, pero ¿qué pasa? Que uno va comiendo mal, comer muchos procesados, comer muchos productos animales, nos vamos intoxicando el azúcar, la sal, las carnes que las articulaciones. Entonces, si llevamos una vida holística saludable y tratar de estar en ese canal, estas plantas medicinales nos pueden ayudar muchísimo. Es complemento. Jamás te voy a decir sustituya las plantas medicinales de tu tratamiento médico. No, no es el caso. Son remedios alternativos que te pueden ayudar en tu camino de sanación, pero jamás botes el tratamiento médico. Se puede complementar. Hay que tener el discernimiento y el raciocinio para tomar las decisiones adecuadas para nuestro bienestar. El aroma de las plantas es relajante y puede cambiar de verdad nuestro sistema nervioso. Cuando entramos a un lugar donde hay aromas agradables, te dan ganas de quedarte ahí, te dan ganas de dormirte, hasta sientes muchas veces que estás en la playa o en un spa o en algún lugar donde te sientes bien. Las plantas también nos ayudan a calmar la intranquilidad, el nerviosismo, el agobio. Nos aportan tranquilidad. Nos ayudan a calmar también las taquicardias, los síntomas de la ansiedad que son tan horribles. Y díganmelo a mí que los he sentido. Sé de lo que estoy hablando. Sé lo que pueden sentir aquellas personas que han pasado por ansiedad. Esas sensaciones incómodas por la tensión, por la ansiedad. Lo ideal es combinar tratamiento médico con las terapias holísticas alternativas. Una planta que es deliciosa, que la estoy usando actualmente. Una amiga muy querida, Katy, muchas gracias. Me regaló un aceite de lavanda, que huele delicioso y que claro, en las noches me lo pongo para poder relajarme y dormir mejor. La lavanda es un relajante natural. Otra planta muy linda es el jazmín. Huele muy rico. El jazmín es un antidepresivo y nos ayuda a dormir también. También la manzanilla. Yo también he usado la manzanilla más que nada en procesos inflamatorios. Yo tengo la piel muy delicada y alguna vez tuve como que algún problemita en mi piel. Y el doctor me dijo, ponte baños de manzanilla. Y con eso se me fue quitando. No hubo necesidad de ningún medicamento. Simplemente manzanilla. Es calmante y ayuda también con problemas estomacales. El bambú. El bambú nos ayuda a oxigenarnos y también nos ayuda al estrés. El bambú es una planta que si tú la tienes en tu hogar, en tu oficina, en tu espacio, ayuda a oxigenar el ambiente, a que haya un mejor oxígeno en tu ambiente. Eso es lo que hace la planta. El romero. Yo también tengo aceite de romero y me encanta. Ayuda en la depresión y por eso lo compré en su momento. Y es muy relajante. Y me lo unto en la nuca, en la espalda. El olor, el aroma también ayuda muchísimo. Los tés. Hay que tomar los tecitos de todas estas plantas medicinales. Son buenísimos. La valeriana es un relajante, sedante, ayuda en los trastornos del sueño, ayuda en la ansiedad, ayuda a dormir mejor. Y el aloe vera absorbe el monóxido de carbono. El aloe vera también en tu espacio purifica, oxigena. El aloe vera también me lo he puesto, lo que es los cristales de aloe vera, me los he puesto en la cara para tratamientos faciales. También se pueden poner en las heridas, en lo que he escuchado. Te puedes tomar también tu licuado con aloe vera. Tiene un sabor muy amargo, pero es muy bueno para las toxinas del estómago. Llévalo a cabo, toma tus tecitos, ve sintiendo cómo te vas sintiendo y jamás lo sustituyas por tratamientos médicos. Si es que estás pasando por alguna situación donde requieres asistencia médica, simplemente combínalos. Pero estas plantas medicinales realmente ayudan muchísimo en cuestiones de relajación, depresión y ansiedad. También para el estómago y para oxigenar el espacio donde estamos. Qué bien se siente cuando estamos en un jardín lleno de plantas. Hasta el aire huele diferente. Huele a las hojas. Hueles diferente, huele rico. Cuando tenemos plantas en nuestra casa, eso es lo que hacen. Oxigenan y uno respira mejor. El aire se puede decir que está más purificado. Porque es lo que las plantas hacen. Es su función. Así que si se te da por ahí la virtud de tratar bien a las plantas, de cuidarlas y que se te den. Pues puedes poner unas plantitas ahí en tu casa de romero, de valeriana, de lavanda, aloe vera. Todas estas que acabamos de mencionar. Bambú, manzanilla y otras más para que oxigenen tu casa, tu espacio, tu oficina. Y son buenas energías que nos hacen sentir bien y elevan nuestra frecuencia. Cuídense muchísimo, siempre tratando de salir adelante, de ir avanzando, de continuar en nuestro camino de vida con una buena actitud, con una sonrisa. Pasan cosas inesperadas. Tenemos que cumplir esos retos que se presentan a veces, pero continuar con la sonrisa, con la garra. Y mantenernos con salud y bienestar en todo momento. Acércate a las personas que te hacen sentir bien, que te generan una buena energía, que sacan lo mejor de ti. Y vamos a alejar lo tóxico, lo que nos da el bajón. Y siempre avanzando para bien. Siempre tratando de tener un aporte positivo para nosotros y para el entorno. Les mando como siempre muchos besos. Los invito a que visiten mi canal de YouTube. Y abajo ya voy a dejar la URL personalizada que ya la tengo. Tarot cuántico. Así lo buscan en el YouTube. Y les va a aparecer mi canal de Tarot cuántico, donde hago lecturas generales, interactivas. Y donde también, si deseas, puedes hacer una cita para una lectura personalizada. Así como también, si deseas platicar conmigo de los temas que desees, puedes hacer una cita para una terapia formal. Y también podemos dar una sesión de Reiki, una terapia cuántica, tu carta numerológica. Si es que deseas entrar en las herramientas del autoconocimiento, están todos mis contactos. Y con muchísimo gusto te ayudo a recorrer este largo camino e interesante del autoconocimiento. Cree en ti. Hasta la próxima. Paz, luz y amor.